¿Cómo se agarra de la cola? No se porque habla despacito porque el mono está lejos y dice que está acostumbrada la gente el hombre acá del camping, no se que no se ¡Qué bonito! Buenos días Nos estamos yendo del camping Irupé, creo que nos vamos a ir si es que la Andreita termina de sacarse la caca de vaca que tiene en La Pata No nos vamos más, y Totito ¿Nos vamos o no nos vamos? Ya están todos acomodados Bueno, hemos pasado unos días mirando yacaré, mirando pajarito mirando monito y disfrutando de la tranquilidad del lugar y de la caca de vaca No sé si de vaca, no hay vaca ¿De caballo? ¿De caballo? ¿Dónde puede haber caballo? ¡Mini cacas, vamos! Hemos hecho una nueva incorporación en el coco por un tiempo nomás por un tiempo La incorporación es gracias a una persona que hemos conocido a Rafael que nos regaló unas plantitas ¿De qué eran? De caléndulas de caléndulas Le regaló a Andrea unas plantitas así que ya empezamos a tener planta arriba del cojo para matar las más Bueno, camino a Villa Guillermina Todo listo, ¿no? Cajón cerrado la puerta del baño está abierta ahora la cerramos y y nada más ni nada menos a Villa Guillermina Bueno, estamos en Villa Guillermina este es el paseo del chamamé Decía ahí el cartel que es la fiesta nacional del chamamé acá ¿Qué tal? Está toda la historia y escrita hay bujos con referentes de chamamésero no sé ¿Qué tal? Yo fui a Tarragoto y después por ahí vamos a ver que hay un monumento a la hermandad chamamésera argentina-brasilera Bueno, llegamos acá para ver lo de la forestal el museo justo cerraba y hasta mañana no abre Sí, abrís el museo y me echó me echó Estuvimos dando una vuelta por el pueblo recorriendo pero bueno no hay no está la información que nosotros buscábamos por ahí de la forestal pero bueno encontramos el paseíto y vamos a ir a comer algo a picar y ya después seguiremos viaje que viento que se levantó se levantó viento y aquí hay muchas calles de tierra entonces por consiguiente vuelo a tierra decimos que parece que es nuevo este paseíto paseíto paseo grande está todo muy nuevito Giselle Ross 20-21 como ha estado Giselle trabajando por esta zona se inauguró el 4 de diciembre de 20-21 o sea así es mi vista hemos llegado a la isla cerrito que tierra tete menos mal que tenemos todo bueno tierra que querés si hay tierra hay tierra camino de ripio así que bueno acá tenemos espectacular les muestro les muestro un poquito la costa y ahora vamos a ir que se metan los perros a ver mirá y aparatado y agarrote gira así no estás estás tú y yo ah se podía tomar cerveza yo no quise agarrar ya llegamos ya dónde vamos a ir ya era el lugar de destino ya está aparte con la tierra que hemos comido listo una cervecita bueno tuvo lindo el camino también es lindo veníamos rápido no veníamos tampoco lento de ripio pero si todo bueno pero vamos a ver ahora voy a sacar el drone porque no hay viento así que vamos a volar el drone dentro de un ratito cuando el sol baje un poquito para disfrutar para disfrutar decíme es Paraguay eso es Paraguay a ver yo me lo fija mira la tarquita de Paraguay que estamos se me pierden los perros se me pierden acá hay uno allá hay otro costito vení acá costito me voy a buscar los perros chicos porque los pierdo las pierdo las pierdo gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video